¡Sale, sale, sale! ¡Se viene con los colos! ¡Bravo! ¡Sale, sale! ¡Bravo! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Bravo! ¡Sale, sale! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez, otra vez! ¡Que vivieron a ver! ¡Somos los carreros de la famosa vieja! ¡Otra vez, otra vez! ¡Que vivieron a ver! ¡Somos los carreros de la famosa vieja! ¡Otra vez, otra vez, el dinero, una vez! ¡Somos los carreros, nos la amamos! ¡Otra vez, otra vez, el dinero, una vez! ¡Somos los carreros, nos la amamos! ¡Somos los carreros, nos la amamos!